¿Qué está pasando en este lugar de locos? En este mundo, nada es lo que parece. Hasta un momento todo era diferente. Muy diferente. Estaba con mi hermano Charlie. ¡Es magia! ¡Charlie, no! ¿Qué está pasando? Tengo que encontrar a mi hermano. ¡Me siento diferente! ¡Tengo superfuerza! Increíble. ¿Cuál es tu nombre, guerrero? ¿Charlie? Creí que tu voz sería más profunda. ¿Me ayudas a encontrarlo? Alguien se lo llevó. Con mis contactos puedo encontrar a tu hermano sin problemas. Uno de ellos es el mejor agente secreto del mundo. Por aquí. En los últimos meses, muchos ciudadanos desaparecieron súbitamente. ¿Serán los que se llevaron a mi hermano? Estoy 100% casi seguro. ¿Están listos para divertirse peleando en mi arena? ¡Que los juegos comiencen ahora! ¡Ahora! ¡Suéltan a la mesa! Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Adelante! ¡Vamos a motivarnos! ¡Ese gato! Nos adentramos en territorio peligroso. ¡Hola! ¡Buena jugada! ¡Corre! ¡Vamos por ti, hermano! ¡Increíble! ¡Sí! ¿No crees que haya posibilidades de morir, verdad? ¡Eres muy divertido! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! ¡Muy bien, Charly! Podemos hacerlo. ¡Sí! ¿Cómo puedes comer en un momento así? No le servirás a tu hermano si estás tan hambrienta. ¿Hola? ¿Es el señor albóndiga? Quiero conocer a Marla. ¡Vamos, vamos! ¡Gracias!